¿Vos conoces a Frankie y sus amiguetis? Hace unos días quedaron para tomar unos catis, pero el bueno de Frankie se presentó con sus bambas coloratas. ¿Pero en qué estaba pensando? A los chicos la actitud de Frankie les molestó a Bárbaro, pero querían entrar al garito, así que decidieron acercarse a la zona de Rex Avenue. Son las normas de los garitos. Podría entrar un mono portando una motosierra siempre que estuviera bien engominado, pero nunca un pibe en zapatillas. Frankie le había metido hasta el fondo, chapando la noche al yugo. Pero cuando todo parecía venirse abajo, los chicos habitaron una obra. Mezclaron algo de polvo con agua y me dieron al pibe en remojo hasta dejarle las piernas más blancas que el cagancho de un palomo. ¿Qué decís? Es que ayudaron al mono de Frankie para poder entrar a disco. Así es. Los amigos de verdad siempre están ahí cuando se les necesita. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video